Amigos, estoy en el corporativo de WorldVentures, André. ¿Cómo te apellidas, André? ¿Cuál es tu nombre, hermano? Vincent. Vincent, que es director de marketing en esta empresa. Platíqueme un poquito de tu historia. Hablándome un poco de tu historia. ¿Qué estabas haciendo antes de WorldVentures? Antes de WorldVentures. Estaba... No tenía donde vivir. Bueno, crecí en México. Estuve viviendo en DF. Y, bueno, tengo tres hermanas y hermanas. Y mi papá salió de nuestra vida cuando tuve como seis años. Entonces, era mi mamá. Entonces, crecí. La verdad, me metí en unas cosas que no deberíamos de estar haciendo. Pero, básicamente, lo que faltábamos era la educación financiera. O sea, nunca teníamos nadie para enseñarnos cómo ganar, básicamente. Entonces, hace tres años conocí a esta compañía y a los diferentes líderes que tenemos aquí. Nada más me puso a trabajar y para aprender de ellos. Y, pues, ya me están pagando el BMW. Tengo un equipo que está creciendo en seis diferentes países. Hemos estado... Acabo de regresar del número 20. ¿Vacaciones número 20? ¡Wow! Número 20. Entonces, ya, debes de estar aquí. Gracias. Excelente. Gracias, André. WorldVentures. ¿Quién va a ser el próximo? Sí. No. No.